Gruperísimo En su totalidad Y que importante es que ustedes lo conozcan Que conozcan nuestra cultura Nuestras tradiciones, nuestra raíz Y las entrañas de este Mágico mundo de Yucatán Así es que un abrazo para todos ustedes Muchas gracias a los patrocinadores Gracias a Sigasa Todo lo que sea plomería Material eléctrico Todo lo que necesite usted para el hogar Lo consigue allá en Sigasa Y también muchas gracias A Turistetis por estar patrocinando Este programa que va a estar sensacional Por allá vamos a tener a Victoria Cisneros Con las de ayer, las de hoy, las de siempre El Chocó como siempre Disfrutando del estado de Yucatán Y de sus estampas De los grupos musicales Bueno va a estar muy muy padre Ya entramos a más de la mitad De lo que es el mes de octubre Y bueno pues ya están muy cerca los pibes Ya huele muy rico Esa comida tan tradicional De nuestros fieles difuntos Bueno vamos a iniciar este programa Con un popurrí Que se llama Homenaje al príncipe Con la madre de todas las bandas La banda El Recodo Bienvenidos a Gruperísimo Para todos ustedes A través de Tele Yucatán Y a través de Teleplay Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es posar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Y nunca sufrir Pero pocos sabemos amar Mía Mía si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso Preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Mi amor Ruperísimo En Rojas Zarlat Producciones Nos hemos renovado Este año continuamos innovando Tanto con nuestro equipo tecnológico Pero también con el equipo humano Ahora Además de nuestros servicios De producción de video Videomemorias Informes en video Documentales Circuitos cerrados Para eventos Spots comerciales Y videoclips musicales Así como la generación De grandes eventos Turistetis Una empresa 100% yucateca Tiene para usted Renta de autobuses Y camionetas Y camionetas A toda la República Mexicana Le ofrecemos servicios turísticos Y de transporte de personal Presupuestos Al 01 99 99 23 37 55 Y en nuestras oficinas En calle 69 Número 580 M Entre 76 Y 78 En el centro de Mérida Turistetis 29 años de experiencia 29 años de experiencia A su servicio Rojas Arlat Rojas Arlat Producciones presenta Teleplay La plataforma de contenidos de opinión Eventos especiales Entretenimiento Deportes Y noticias de generación local Dale seguir a la página de Facebook Y busca los contenidos en las diversas plataformas Adicionales y digitales A palo dado Grupeísimo con el Potro Cisneros La entrevista con Luis Alberto Rivas Primera plana con Emilio Moyer Acceso directo y Yucatán es noticia Con Freddy Heredia Gato encerrado De Gastón Lambarric Terreno de juego Y mucho más de lo producido por Rojas Arlat Producciones En sus estudios ubicados en Mérida, Yucatán Así como producciones de interés local de Campeche y Quintana Roo Que podrás encontrar ahora en la marca Teleplay En Facebook y Youtube Así como en canales de televisión tradicionales Y las plataformas de cada una de las marcas Bienvenido a Teleplay De Rojas Arlat Producciones Vámonos con nuestro amigo Choco y esto que se llama la Cumbia Guayé Que les trae a un grupazo, les presenta un grupasasazo De allá del sur del estado Esto es la Cumbia Guayé con mi amigo Choco Hola mis amigos, yo soy Manuel Fanfan Choco El panadero más caliente de la península de Yucatán Déjenme darles un nuevo abrazo de aquí hasta donde ustedes están Y déjenme decirles que hoy estoy acompañado de dos personitas que en lo particular A mi me gusta mucho, como ponen los bailes, como hacen que se arranque tu chancleta Cuando estás haciendo el Chaca Chaca Déjenme presentarle aquí, integrantes de los Méndez tenemos a Pilón Hola Abigaín Abigaín Hola Así es mis estimados Ellos saben ponerle pero crema los tacos cuando uno está en el baile Hoy vamos a hacerle unas preguntas para así, tranquilo, todo tranquilo Está bien, tú dale Nada más para conocer un poco más acerca de, pues ahora sí, de estos integrantes Que nos hacen bailar en todos los bailes, en todas las fiestas tradicionales de aquí de Yucatán Y no solo de Yucatán, de la península y más allá hasta el infinito Así que vamos a empezar con las preguntas, primero las damas, ¿verdad? Ok En la agrupación de los Méndez, ¿qué función tiene Abigail? Bueno, ahorita estoy como cantante y como, pues, corista Cantar, vocalista, vocalista Vocalista ¿Cómo la trata aquí este mi estimado? Bien, 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 me trata muy bien Muy bien, muy bien No tengo queja de él Ah, qué bueno Y déjame preguntarte, a ver mi estimado Pilón ¿Cómo empieza, cómo empieza, no Pilón, cómo empieza la agrupación de los Méndez? Wow, bueno, la agrupación de los Méndez empezó mucho antes de que yo me integrara a los Méndez Y la formaron los hermanos Méndez de Motul Yucatán Me integré al grupo, luego me hice socio de Wilber Méndez y posteriormente al desintegrarse del grupo compré el nombre, le compré el nombre a Wilber Méndez y a partir de eso pues ya se empezó a manejar Tú dijiste, hay pan en el leg y vengas Sí, tengo panadero especial Ah, perfecto, perfecto Y así fue, entonces, pero como se formó es muy difícil explicarlo porque eso tendría que ser Wilber Méndez Ahora, después de que nosotros nos integramos y empezó la pachanga, ya surgió la idea de, porque los grupos en ese tiempo interpretaban música puro cover O sea, pura música de otros grupos y nos surgió la idea de empezar a hacer música original y de allá se hizo el primer disco que realmente en ese tiempo no era fácil grabar, tenías que ir a México, hacer cosas Aquí no se podía grabar y por primera vez grabamos acá y no grabamos disco, cuando eso únicamente grabamos cassettes ¿Hay compositor en los Méndez? Eh, compositor de cabecera no tenemos, todos hacemos las canciones y de repente algún compositor nos ofrece algún tema que nos gusta, lo agarramos y lo grabamos El público, ¿cómo ha tratado a Virél en la agrupación de los Méndez con el público? Pues no me quejo eh, fíjate que este, he tenido experiencias muy bonitas en este, eh, en este año prácticamente porque tengo un año todavía Año, año, año y medio más o menos Estrenando en cierta forma los Méndez Sí, que de hecho yo empecé como weirista en el grupo y pues ya de ahí eh, me pasé a ser vocalista y pues con los fans, con la gente, son experiencias diferentes en cada baile Muy bonitas, de repente se acercan niñas, muchachos, señoras, señores y pues es algo que pues no se compara con nada La verdad ¿Algo que te haya pasado, anécdota de que de repente un fan no se, oye que no se que empieza ahí con sus cosas? O sea, algo chico o algo dramático O algo dramático Sí, de hecho a los inicios, al principio fuimos a un pueblo, no recuerdo el nombre Pero este, estaban una, pues una bola de muchachitos, ¿no? Que de repente bajo del escenario y se quieren tomar fotos pero estaban un poquito alegres Y empiezan a jalar y que que foto y pues si me expandí un poquito Es parte del show Es parte del show Sí, no Y mi estimado Pelón, ¿cómo, cómo va evolucionando este grupo? Que, ¿a qué ha llegado? Porque ya ves redes sociales ¿Cómo está el trabajo? Sí Depende de las redes sociales, no, sí ¿Cómo está, se está proyectando ahora los medios? Bueno, nosotros nos publicitamos a través de todos los medios posibles Televisión, radio, internet, por todos lados Y este, pues está bien, la verdad nos está yendo bastante bien, muy bien Estamos manejando fechas por semana, entre tres, cuatro por semana Está bastante bien el trabajo, hay muy buena respuesta del público Y los eventos también se ponen muy bonitos, muy buenos, sabrosos los bailes Y pues eso nos da mucho gusto, es la mayor satisfacción que podemos tener nosotros como músicos Que, pues en un evento la gente se divierte y la pase bonito Porque eso sí, con los Méndez no nada más bailan No solo bailan, porque también tenemos espectáculo Hacemos que la gente interactúe con nosotros y la pasamos bien Hasta choco aeróbicos hacen el mundo De todo, papi, de todo De todo, de todo Y dentro de poco vamos a llegar a panaderos también allá Para que les llevemos un bizcocho Saladito, saladito A ver, déjame preguntarte entonces Quiero hacerte unas preguntas Pero, ahora sí, nada más es como para conocer un poco más aquí a Piloma ¿Lo permites o no lo permites? Pues dale Pues si ya vine, ya estoy aquí, estoy en tu casa, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo? Déjame sacar la chocoagenda Dale Solo es algo así como que psicoanalítico para que veamos de qué está hecho aquí nuestro amigo ¿Qué? Es rapidito, es rapidito, es rapidito, no duele, no duele Ya, dale Ok ¿Pavo o pollo? Pavo ¿Salbut o sope? Salbut ¿Melón o papaya? Papaya ¿Cuarenta o veinte? Cuarenta ¿Amar o creer? Ay, amar ¿Whisky o cheva? Nada Soy casi un ángel ¿Sumar o restar? Sumar Ciertamente, ahí está mis amigos, si usted quiere sí canalizarlo ya tiene ahí algunas cosas Para que usted pueda valorarlo Yo soy Manuel Farfán Choco El panadero más cliente de la República Mexicana Así que vamos oyendo Déjeme despedir Y además, ¿usted algo más para despedir? Pues nada, solamente el agradecimiento Pues el agradecimiento a todo el público por la aceptación para con el grupo La oportunidad de estar con ustedes allá en sus comunidades donde están Y de verdad es un agasajo Es un privilegio el poder estar con ustedes en sus localidades Gracias por las invitaciones que nos hacen ¿A Miguel? Claro, y como dice acá Pilón Agradecer a todo el público que nos ha seguido A todos los clubes de fans que han estado pendientes del grupo igual Y pues para las contrataciones Pues acá conmigo Con él al número 99, 91, 55, 40, 46 Y pues nos pueden ver igual por las redes sociales En la página de Los Méndez de Pilón Ahí pueden ver todas las actuaciones de nosotros Fotos, todo el relajo que se arma en los bailes Hasta en los viajes, en todo lo que hacemos En todo Bueno amigos, ahí estamos Recuerden, estamos en Gruperísimo en tu sección Cumbia Guayé Porque aquí estamos con la cumbia Porque Yucatán es cumbia En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico Pero también con el equipo humano Ahora, además de nuestros servicios de producción de video Videomemorias, informes en video Documentales, circuitos cerrados para eventos Spots comerciales y videoclips musicales Así como la generación de grandes eventos Lo mejor de Gruperísimo lo tienes acá Y además todo lo que está sucediendo en el regional mexicano Y la verdad, nos da un gusto enorme Siempre llevarlo a todos sus hogares Vamos con Jayin Rubio y el Bebeto Y este tema que en su momento lo hicieron Es un cover realmente muy bonito Que en su momento lo hicieron Riley Barba y Joan Sebastián Esto se llama Así es la Vida Esto es Gruperísimo Saludos a los 106 municipios del bellísimo estado de Yucatán Te recuerdo que nos patrocinan Sigaza y Turistetis Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz Que importa Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol Que importa Que importa Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón Que importa Que importa Que eso se hace mi reputación Que te vale madres este amor Que importa Que importa Que te quise demasiado Que nadie te ha querido como yo Así es la vida Así es la vida De caprichos A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo hará Así es la vida Que me desangraste el corazón Que me hará justicia la nación Te importa Te importa Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás Te importa Que importa Que te quise Que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichos A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo hará Así es la vida De caprichos A veces negra Y a veces color rosa Así es la vida Cacarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo hará Y así es la vida A veces negra A veces negra Y 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 a veces negra A veces rosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Hacia la vida Continuamos con más de Gruperísimo Amigos míos, enviándoles un saludo a todos ustedes Y bueno, vamos a recordar este tema Que es un tema muy bonito Que se llama Tonta en la voz de Diego Verdaguer Que bueno, tiene mucho sabor Tiene mucha cadencia Y además, con esos arreglos que le hicieron Quedó muy muy padre este video Diego Verdaguer y esto que se llama Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta En la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo, no te casas Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste ¿Y qué me dices de esto, eh? Dime Tonto Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta No, no, no No trabajo, no trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo, no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste Tonta Muchas gracias, Sofía En Rojas Arlat Producciones Nos hemos renovado Este año continuamos innovando Con nuestro equipo tecnológico Pero también con el equipo humano Ahora, además de nuestros servicios De producción de video Videomemorias Informes en video Documentales Circuitos cerrados para eventos Spots comerciales Y videoclips musicales Así como la generalización Con la celebración de grandes eventos Gruperísimo Continuamos con más de Gruperísimo Y agradecemos como siempre A mis amigos de Turistetis Ya sabes todo lo que es Transportación terrestre Y turística Obviamente para todo el estado Yucatán y la República Mexicana Pues allá con mis amigos De Turistetis Puedes contratarlos Ampliamente Ampliamente y de verdad Todo lo que quieras En transportación de personal Y turística Lo tiene Turistetis Vamos con las de ayer Las de hoy Con Victoria Cisneros Que les trae A un compositor Muy muy importante A nivel latinoamericano Además que ha ganado Concursos muy importantes Y además Ha sido compositor De cabecera De grandes intérpretes Esto se llama Las de ayer Las de hoy Y las de siempre Con Victoria Cisneros Hola que tal amigos Yo soy Victoria Cisneros Y estamos en esta otra sección Las de ayer Las de hoy Y las de siempre Y es un gusto Volverlos a tener aquí Y hoy les voy a contar De una gran trayectoria De este ser humano Y este gran compositor Su nombre es Enrique Guzmán Yann Y es mejor conocido Como Fato Él es originario de Veracruz Pero a los 10 años Su familia se muda A Reynosa, Tamaulipas Donde se hace el primer acercamiento A la música italiana Que son parte De muchas de sus composiciones Escribe su primera canción El Príncipe Pobre A sus 13 años Y a los 15 Ya se presentaba En bares Tanto de Reynosa Como de McAllen, Texas De esta manera Su voz y sus temas Se daban a conocer Poco a poco Y conquistaban El gusto del público En 1981 Su obra Si pudiera ser Triunfa en el festival Valores Juveniles Y ese mismo año Buscaré Calor Grabada por Alberto Vázquez Obtiene primer lugar En el festival De compositores Organizado por la XCW Al año siguiente 1982 Se convierte En uno de los 10 finalistas Del concurso Rumbo a la OT Con el nombre artístico De Edson Graba en 1983 Su primer disco Del que se desprende Del sencillo Bruja Al año siguiente Obtiene su primer éxito Con que acabado Se le ve Interpretado por Lupita D'Alessio Poco después Su letra Será al revés Fue grabado Por Valeria Lynch Convirtiéndose así En el único autor mexicano Al que le interpretara La reconocida Cantante argentina El segundo material De Edson Llega en 1987 Con las obras La posible manera Mi madre no está en casa Y soy de la calle Un año más tarde Participa en el festival Oti de la canción Con La reina de los colibris Interpretada por Mayte En 1992 Graba su tercer CD Ahora con el nombre Artístico de Fato Palabra italiana Que significa Buena fortuna El sencillo más exitoso Es Mi agenda Lo que da título A este disco En 1998 Participa nuevamente En el festival Oti Con Te ofrezco mi mundo Con la que obtienes Segundo lugar Poco después Fato decide Retirarse por un tiempo De las grabadoras Para concentrarse En la composición Época durante el cual Crea uno de los Clásicos De la música mexicana Contemporánea Este lleva por título Por mujeres como tú Estoy acobardando Estoy acobardando Y lo ha notado Estoy acobardando Y eso no es muy bueno Para mí Si quiero retenerla Entre mis brazos Será mejor Que no me vea sufrir Estoy estacionado Estoy estacionado En los fracasos Hoy voy a remediar La situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso En el exceso Siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Lo sé Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Hay amor Hay hombres como yo Lo sé Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Estoy estacionado En los fracasos Hoy voy a remediar La situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso Siempre es algo dañado Por mujeres como tú Hay amor Hay hombres como yo Lo sé Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Por mujeres como tú Hay amor Hay hombres como yo Lo sé Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Por una decepción Pero vamos a ver estos Que son los primeros pasos Del señor Enrique Yanni Es mejor conocido como Fato Les dejo con este video Que es leña verde Que se pueden ver Será que me salí de los patrones de conducta Será tal vez que lastimé tu vanidad Perdón, quise decir tu dignidad Será que la costumbre es una mala consejera Se te olvidó pensar que a mí En la mujer es lo de menos la belleza ¿De qué me sirve tu cuerpo Si por adentro estás muriendo La leña verde no enciende Y mucho menos si está lloviendo ¿De qué me sirve tu cuerpo Si por adentro no tienes nada? La leña verde no enciende Y mucho menos si está mojada ¿De qué me sirve tu cuerpo Si por adentro estás muriendo Será que mi locura ha rebasado a tu soberbia Se te olvidó Se te olvidó que puedo ser El eslabón El eslabón que le hace falta a tu cadena ¿De qué me sirve tu cuerpo ¿De qué me sirve tu cuerpo Si por adentro está desierto? La leña verde no enciende Y mucho menos si está mojada Y mucho menos si está lloviendo Si está lloviendo Amor Amor Y entre sus intérpretes también destacan Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Aida Cuevas, Alberto Vázquez, Valeria Lynch, Lupita D'Alessio, Yuri, Pandora, Tiziano Ferro, Capaz de la Sierra, Liberación, La Arrolladora Van de Limón, José Julián, Juan Valentín, Horóscopos de Durango, Araceli Arámbura, Ninel Conde y Mariana Ceoane. Y eso que de verdad les estoy comentando solo una cuarta parte. En 2019 nos trae la producción Alba 11. Lamentablemente este no trae algún video para que yo les pueda mostrar, pero vamos a dejarlos con la última presentación en televisión que tiene el señor Enrique Guzmán Yáñez, quien actualmente desempeña como primer vocal de directivo en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Vamos con este video que es terrenal, de fato. Ahora reacción. Ahora reacción. Si pudiera ser tu cama o la funda de tu almohada, ser el agua que temo o la toalla que te amó. Si pudiera ser tu abraza y secar tu piel mojada, si pudiera ser tu sombra y seguirte a donde vayas. Ser el aire, ser el aire que respira, el espejo donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal, pero solo soy un simple terrenal. que sueñe que sueñe que sueñe con tenerte, mientras viva. Yo no quito el dedo del reloj para tu buena suerte. Si pudiera ser la ropa que te viste y que te toca, ser el cauce de tu ritmo, el sueño más erótico. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando. Eso de llamarte por las noches y colgar, eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando. Porque solo soy un simple terrenal, que sueñe con tenerte, mientras viva. Yo no quito el dedo del reloj. Los sentimientos que Fato nos transmite en cada canción es lo que lo hace uno de los compositores latinoamericanos más destacados en los últimos tiempos. Yo soy Victoria Cisneros y espero que les haya gustado la trayectoria de Fato en las de ayer, las de hoy y las de siempre. Nos vemos hasta la próxima. En Rojas Zarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Turistetis, una empresa 100% yucateca, tiene para usted renta de autobuses y camionetas a toda la República Mexicana. Le ofrecemos servicios turísticos y de transporte de personal. Presupuestos al 0199999233755 y en nuestras oficinas en calle 69, número 580M, entre 76 y 78, en el centro de Mérida. Turistetis, 29 años de experiencia a su servicio. Continuamos con más de Gruperísimo. Llega Banda Carnaval, ya sin el vocalista Josué Elizalde y sin cuatro músicos que, bueno, tuvieron que salirse por motivos personales. Y esto que se llama, Esta Vez Soy Yo, Esta Vez Soy Yo. Venga, Banda Carnaval. Esta Vez Soy Yo, El Que Ya No Quiere Y no me interesa si es que mis palabras de una forma duele, esta es mi postura, mi tuya madura, esta vez soy yo, quien llega a los besos. Sabes bien que nunca he sido muy fanático de los regresos, las segundas partes, rara vez funcionan, y todavía peor, cuando como tú son mala persona. O visualizaba una vida contigo, hacía las cosas bien, y de eso hay mil testigos. Y quedar en esta no sirve de nada, así la otra parte no es tan interesada. Nunca estuve dentro de tus prioridades, por mi parte tú eras todo y bien, lo sabes. Esta vez, esta vez ya no me mirarás llorar, esta vez me toca a ti estarme rogando. Ruegame, 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 porque me está gustando. Ruegame, 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 porque me está gustando. Pura, carna. Yo visualizaba una vida contigo, hacía las cosas bien, y de eso hay mil testigos. Y quedar el extra no sirve de nada Así la otra parte no es tan interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eras todo y bien, lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca a ti estarme rogando Ruegame, ruegame, ruegame Porque me está gustando Amigos míos, muchísimas gracias por habernos acompañado La verdad como siempre es un placer compartir con todos ustedes Y sobre todo disfrutar de este nuestro bello Yucatán De estas haciendas, de estos lugares tan bonitos Sobre todo que en muchos lugares los han habilitado Le han invertido los empresarios Y lo han dejado de verdad para disfrutar Para que la gente pueda verdaderamente gozar De las haciendas, de los lugares de esparcimiento Y sobre todo hacer algo tan bonito con nuestra cultura Y nuestras tradiciones Muchísimas gracias a Turistetiz y a Sigaza Por estar patrocinando este programa Nos vemos hasta la próxima Soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros Pásenla bonito ¡Gruperísimo! ¡Gruperísimo!